Música Hace 145 años, Caupolicán volvería a nacer. Un niño llamado Félix Rubén García Sarmiento salía de las entrañas de Rosa Sarmiento. Nació en Metapa, hoy ciudadario, pero creció bajo el calor de esta casa en León. Pasados los 40 días que antes se guardaban, después del parto, regresa Rosa a esta casa y aquí Rubén vive hasta los 15 años y una época, un corto tiempo que estuvo en San Marcos de Colón un pueblo cercano de la frontera de Honduras, de la hondureña y de la frontera nicaragüense. A la corta edad de 13 años Rubén anunció su talento con diversos versos proclamándose desde entonces el poeta niño. Años después aró su camino al modernismo. Él le dio mayor brillo al español, le dio verdaderos matices de belleza, lo renovó completamente y renovó la métrica del verso y creó una forma de expresarse moderna que todavía está vigente. Azul le dio la luz en 1888 y detrás del periodista, diplomático y poeta, se fue mostrando un creyente de la justicia social. Cuando le reclamaron que por qué se decía él que era el poeta de América, sacó sus poemas, su libro, Cantos de Vida y Esperanza y en él los mensajes verdaderamente enormes que dio para que lográramos la independencia de cualquier imperio que quisiera sojuzgar a América fue enorme. En su antiguo hogar aún se conservan más de 200 documentos originales. Le Cristo obsequiado por el poeta mexicano Amado Nervo, el sofá canapé, el sombrero y el traje que usó como diplomático en 1908. Nosotros somos nada más que guardadores, tratar de conservar en buen estado todo este patrimonio que nos dejó y que tratamos de preservar y así al mismo tiempo mantener viva la obra de Rubén Darío, que se mantenga viva y perdure siempre. El mismo lugar que lo vio crecer también lo vio partir. Es la Catedral Leonesa, su santo sepulcro. Fue allí donde sus restos fueron depositados en 1916. Y esto significa lo que es el león, es el pueblo de león y el llanto, el lamento que tiene el león en su semblante es lo mismo que iba a tener el pueblo a la hora de la partida de Rubén Darío. Estamos en la acera de la cultura, esto es verdaderamente lo mejor que nos puede pasar a nosotros los leoneses porque somos verdaderamente hijos de Rubén Darío. Muy orgullosa porque tenemos a nuestro poeta nicaragüense que nos llegó a representar muchas veces a diferentes partes del mundo. Es un hombre formidable, digamos con una gran visión, un artista, filósofo, visionario. Con sus poemas y prosas, el padre del modernismo es aún influencia para abates de todo el mundo. El príncipe de las letras castellanas, aunque lejos de nosotros está, guardamos un gentil pensamiento a quien un día nos quiso contar un cuento. Gabriela Castillo, Lo que se vive.